Así quedó de una bonita fiesta que había, una hermosa tardada, así quedó, de hielo, un montón de hielo que quedó, todo esto quedó de una gran granizada, que se vivió aquí en el rancho de mi padre, aquí en Atezapán de Zaragoza. Eso es aquí adentro, ahora en la calle, cómo estará, ahorita vamos a dar un recorrido. Así se mira toda la calle, con toda esta nieve, así de feo está, se está transmitiendo en vivo. Aquí llegamos, aquí miramos a uno de los músicos que apenas viene llegando y no pudo llegar, porque estaba toda esa granizada, terrible. La banqueta, cómo se mira. Y todavía amenaza esta tarde con una tremenda lluvia. Para México y al mundo transmitió Noé Zurita Valderrama. unless la 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 y Gracias por ver el video.